¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué medio eres? Amigos PlayStation México O sea, tú sí le das esta onda Más o menos A ver, avientate un mortal para atrás No, güey, en la vida real Ah, no, en la vida real Está bien ¿Ya jugaste el Destiny? Ya ¿Qué tal está? Está muy bueno ¿Crees que va a enajenar a tanta gente como lo que hicieron sus creadores con Halo? Mucho más, yo creo ¿Por qué? Sobre todo porque está en PlayStation ¡Cámara! ¿Dónde está la banda de Sony? Bien ¿Dónde están los ex-bosos? ¿Ven? Oye, aquí ¡Ay, güey! ¡Ese güey sacó un poner de Spider-Man! ¿Qué pusiste ahí? ¿Qué es eso? Es el dron que te apoya en la sesión A ver, güey, no me dijiste del dron No me dijiste del dron, Jesús Ya sabías ¿Querías, querías humillarme de aquí en vivo? Nada más te iba a decir a dónde ibas a ir O sea, nada más me dijo Con la adherencia, vayas El cuadrito, el cuadrito ¡Cámara! ¡Muere, maldito! ¡Oh, maricuey! ¿Y tú por qué no apuntas, güey? ¡Oh! Este güey como que no es de los que le hacen así para tirar Y de los que van acá Arma mortal Más cool, ¿no? Arma mortal Lo bueno de este juego es que cada quien puede tener su propio estilo, ¿no? Hasta la vestimenta, las armas Cómo te decoras, cómo disparas, cómo bailas Entonces creo que eso va a enajenar mucho a la banda, ¿no? Que cada quien pueda personalizar al máximo su forma de juego, ¿no? ¿Te puedes poner lentes a tu mono? Claro Sí, todo se puede Digo, para que se sienta cada vez más como tú ¡Cámara! ¡Oh! ¡Oh! Sí le da, ¿eh? Voy a ir a mi casa para prender el mío No, está de campeonato, ¿eh? Para ir por mi PlayStation Yo que tú lo contrataba para compañero de tu plan, Paco ¿No? ¿Sabes? Tanto así no, pero Pero sí se ve que él le sabe, ¿eh? Él sí hizo el curso de seis meses que yo no hice Oye, tengo un invitado aquí a mi clan Traigo tres campeones Un Hunter, un Warlock y un Titan Y no sé si quieran ver como el nivel Ya pasaron el selectivo, pasaron a la final Ah, o sea, son profesionales, no como nosotros No, no, no quise decir Te está diciendo Chafa No, no quise decir Lo haces muy bien No, es que aquí es el perfil Exacto, exacto, exactamente Y además también la misión, ¿no? ¿Qué onda con el selectivo? Mándamelo, mándamelo Vamos a invitarnos a pasar, si te parece bien ¿Dónde están mis campeones, Eric? Bueno, tenemos dos campeones Que participaron en las consolas de allá Más cumplieron puntos Aquí los tenemos Vamos a pasarlos, por favor Un aplauso, por favor Para que luego Para que aprendas un poquito De poco jugar ¿Vale?